La digitalización de las radiodifusoras y televisoras educativas y culturales ha sido el tema central de la 14a Asamblea Ordinaria de esta red, celebrada en el estado de Zacatecas. Estamos transmitiendo en analógico prácticamente todo, solamente algunos son los que ya han cumplido con este proceso de conversión. El Senado de la República ya ha tomado en consideración los altos costos de inversión que requieren los medios de comunicación públicos y gubernamentales para su modernización. Estamos preocupados precisamente sobre todo por los medios públicos, porque se requiere una inversión de alrededor de 8 mil millones de pesos. El 2015 ha sido fijado como fecha para realizar el llamado apagón analógico, pero esta fecha debido a los retrasos para la implementación de equipos digitales podría modificarse una vez más. Posiblemente incluso esa fecha tenga que someterse a la revisión de hasta donde no solo transmitimos en digital, sino también recibimos en digital. La legislación actual no permite la comercialización en estos medios de comunicación, pero se ha planteado la posibilidad de que los medios culturales y educativos puedan hacerse de recursos a través de patrocinios o donativos. El estado tiene la obligación de apoyar para la transición digital, de lo contrario están condenados a desaparecer o a perder audiencia. Ante la falta de recursos para que algunos medios puedan realizar producciones propias, la Catorceava Asamblea ha servido de plataforma para que las radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de todo el país intercambien contenidos. A pesar de que esa legislación no nos favorece, pues estamos nosotros pensando en que este tipo de reuniones fortalecen a cada medio y a esta red. Uno de los logros de la red en la Catorceava Asamblea ha sido la determinación de contar con una cobertura íntegra del entorno olímpico en Londres 2012 como una alternativa a lo que la audiencia recibirá de medios comerciales. Un acercamiento a eventos que de otra manera no podrían acceder a ellos. Varios medios de la televisión de paga se dieron cita al evento como un acercamiento para ofrecer mayores contenidos culturales. Los objetivos comerciales no necesariamente están peleados con los objetivos culturales. Ambos muchas veces se juntan. La 15ª Asamblea de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales será en noviembre de este año en el puerto de Acapulco. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.